muy buenas a todos espero que estén como siempre muy pero muy bien acá estamos como siempre también como siempre en kirby y la tierra olvidada les soy sincero no recuerdo muy bien donde lo habíamos dejado obviamente como siempre lo dejamos en la tierra de los waddle deez no recuerdo el último capítulo que lo que habíamos hecho pero bueno ahí nos dice que teníamos algo ahí para desbloquear para mejorar mejor dicho sea el caso una habilidad para mejorar el plano de cola no me acuerdo ahora son un plano para el día del martillo de juguete no recuerdo qué es lo que habíamos hecho brothers ni me acuerdo que lo que habíamos hecho bueno tenemos ahí para mejorar el martillo de juguete que ya obviamente lo vamos a mejorar porque tengo todo ahí plano de martillo de juguete evolucionamos obviamente nos costó no cuesta 500 y 2 estrellitas a bien ahora recuerdo en el último capítulo habíamos visto el tema de hoy hemos hecho mejor el tema del circo el primer capítulo el primer la primera zona del circo ahí mejoramos el martillo de juguete ha evolucionado a martillo de juguete perfecto a ver ahora no no pero no quiero hacer esto quiero probar el martillo y lo perfecto así que vamos a ir con el martillo vamos a ir ya a la segunda zona de habíamos desbloqueado también creo que son las del tesoro que él también lo vamos a hacer pero al final del vídeo estamos en la viva maravilla habíamos desbloqueado habíamos hecho esto bienvenidos a maravilla y ahora podemos hacer circuito de carreras un parque de atracciones pienso montarme en todo vamos a ir directamente al circuito de carreras este tiene pinta de ser divertido del asunto denme un segundito que tengo la cámara un poquito negra ahí me parece que vamos a estar un poquito mejor así que vamos a seguir tenemos que hacer la cola ni en pedo tenemos que hacer la cola uy pero mira como se me la yo eso por el amor de dios ninguna ser cola vamos directamente y nos vamos a transformar no en el auto era más que odio en un auto de carrera para saltar también y es por tiempo seguramente esto obviamente que vamos a romper todo nuestro paso tenemos la estrella en veinticinco segundos veinticinco segundos no ah cierto que hay que dejarlo apretado ah no había visto lol hay aceite en el piso 23 la hice en el tiempo pactado perfecto ah en veinticinco segundos y se nos desbloquea en el caso pero antes que nada quiero piquear obviamente eso ahora sí che podemos romper todas estas gomas no tiene pinta esto tampoco lo podemos romper lo vamos a escupir ah podemos reintentarlo también ahí perfecto pero como ya lo hicimos en 23 segundos piquemos que el que es un sombrero y hemos desbloqueado el primer waldi tenemos cuatro por desbloquear vamos a romper todo no sé por qué no me hizo daño ahí no pasamos al siguiente nivel uy bro pero se me re oscurece la cámara jajaja qué es esto por qué nos dan esto me dieron ah el tema de las bombas y ahora el tema de las bombas se conectan entre sí y acá hay algo ok comida y más moneditas y acá hay algo no más nada más que eso bomba y tiene más rango tienen mucho más rango las bombas perfecto boom a ver acá si hay algo no tiene pinta de haber ah sí acá eso mismo eso tilín tenemos ahí el primer escondite acá ahí hay algo sí eh 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 abrimos eso ahí que hay una estrellita rosa lo que dice what estaba re sensible eso uy como la salve perdónenme pero bueno por ahí Como vengo a jugar de Mario Como vengo a jugar del Mario Super Mario Odyssey Se me toquean los controles Bien, tenemos acá un Waddle Dee para rescatar Esto tiene pinta de ser por tiempo, ¿no? Cuando vuelva Ah, viste, era por tiempo Ah, ok, 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 ya sé Ya sé lo que hay que hacer ¿Omba? Ah, Gorsi, brother Tenemos ahí el segundo Waddle rescatado Y ahí atrás hay una escalerita, ¿eh? Le di con lo justo una chupaleta ¿Por qué hay una chupaleta ahí? A ver si seguimos con la chupaleta Vence a Filo Gigante Salvaje usando una piruleta de invencibilidad Con lo justo, brother Yo sabía que había que salir Vos sabés que al principio no estaba tan seguro Pero después dije Para mí hay que hacer algo por acá Vamos a piquear No sé por qué me dio la habilidad de la espada ¿Qué pasa? Si hago esto No, no les hace nada Vamos a piquear la de la... La habilidad de la espada Abrimos esto Otro plano más El plano de la espada es gigante Perfecto Para evolucionar la espada Eso es justamente lo que estaba diciendo Lo que quería Ahora tenemos algunas que otras comiditas Un tesoro Perfecto Y pasamos al siguiente nivel de la zona Acá hay otra carrerita de autos Esta la tenemos que hacer en 50 segundos Por lo que veo Mientras tanto esperamos que se cargue el shader Nice Vamos a transformar ¿Viste que acá hay como una...? No Tenemos que hacer en 50 segundos Ahí seguramente hay algo Es que esto está muy bueno Yo me gusta romper En sí me gusta romper todo La puta Ahí seguramente hay que haya alguna otra cosa No sé qué es eso No, no, no Que lo tuvo Pensé que eso se podía romper La puta madre Es que esto Está muy bueno este juego La puta madre Saltamos Y acá Tenemos que saltar también Y llegamos en... Ay, por poco Tenemos que llegarnos en 50 segundos Seguramente hay algún tipo de atajo Mente que lo vamos a reintentar Allá arriba tenemos el cosito para reintentarlo Obviamente Vamos a reintentar... Seguramente Haya algún atajo, eh En 50 segundos Claro, bro Qué tonto Atajo, claro No podemos venir por acá Por ahí podemos saltar Claro, bro Ahora está mucho más fácil Y también por ahí se puede, eh Lo estamos practicando, eh Bien, veo Sí, sí, sí Se puede, se puede, eh Se puede pasar por ahí Angor, sí Se puede... A lo mejor es muy probable Que se tenga que pasar Por todos los atajos Para llegar No comerte eso, obviamente Para llegar a los 50 segundos Ahora ya no llegamos Porque estuvimos ahí prácticamente 10 minutos Y acá llegamos en... 1 minuto 6 Perfecto Hubiésemos llegado tranquilamente Bueno, obviamente Si no hubiésemos estado Casi... Vamos a hacer el último intento Vamos a hacer el último intento Y si no lo podemos hacer Bueno Lo dejamos Y lo dejaremos Para la próxima, ¿no? Pero tranquilamente Se puede, se puede hacer Entonces sí Ahora Si sea necesariamente Ir por ahí Largaron Vamos por acá Obviamente Hacemos Ahí un Ahí podemos saltar También Que hay muchísimas cosas Por hacer ahí Angor, sí Venía pisteando Como un campeón Perfecto Y ahora llegamos Pero Más que sobrados Con el tema El tiempo En 47 No, no te creas Tanto, eh 47 segundos Pero Segurísimamente Nos han quedado Cosas Por Por descubrir Encima no nos podemos Volver Porque hay una Hay una rampa Más que no podemos Volver a saltar Pero bueno Tenemos acá El Tercer Waddle Dee Salgado Sí señor El último Waddle Dee Nos faltó uno Si no me equivoco ¿Se puede volver a reintentar? Porque quiero ver una cosa Lo que pasa es que Si reintentamos Se restablecerá El progreso De las misiones Quiero ver una cosita Una pequeñita cosa Porque si no me equivoco Hay un Me parece que acá Hay un Waddle Dee Me parece que acá Hay un Waddle Dee Que no estuvimos Que no lo estuvimos No Ahí pensé que había Un Waddle Dee Pensé que había Un Waddle Dee Ahí salvado Pero Tiene pinta Pensé que había Un Waddle Dee Ahí No Pensé que había Un Waddle Dee Pero No sé si llegaremos A los 50 Si Llegamos también A los 50 segundos Perfecto Lo quise intentar Porque me pareció Que justamente Ahí había Un Waddle Dee Ataja por donde están Las cajas de cartón Ah bueno Mira Hicimos ahí Una Un objetivo Escondido Tenemos ahí De nuevo Al Waddle Dee Nos faltó uno No sé dónde Estará Pero bueno Y acá Vamos a ver Si Hay alguien Un chocolate No Perfecto Y Hemos completado El nivel Pase Completada Rescata A los Waddle Dee Perfecto Vence A Filo Gigantes A los que están Usando la pirota Y cruza la meta De la primera carrera En 20 segundos O menos Broder Eso lo vamos a tener En cuenta Para la próxima Tenemos moneda Estrella azul Hemos desbloqueado Y la otra Bloque bomba Y la tercera Radio Ok Perfecto Y ahora Hemos desbloqueado La tercera Zona Del circo Invasión Del terror 8 de 10 Bárbaro Y estos son Dos caminos De recompensa Lo que vamos a hacer Ahora Obviamente Va a ser Hacer esta ruta Erizo En 30 segundos O menos Vamos a hacer Todas estas rutas Del tesoro Para sacar Para farmear Un poquito También las estrellitas Que nos hacen falta Para evolucionar Las habilidades Rueda Que te rueda Ruta del erizo Uy Encima Se me está Ladeando De una manera Impresionante ¿Lol? Ah ¿No se pueden saltar Para acá? No Tenemos que venir Por acá No Me caí La puta madre Pero ¿Vos sabés que esto Me re Es que no No sé dónde No sé dónde Quedo La puta madre Bien Perfecto No lo hicimos en tiempo El tema de por ahí Es con que me pierdo Donde más o menos estoy En 44 segundos Son 30 segundos Por 14 segundos Pero obviamente Lo vamos a dejar acá No lo vamos a intentar No lo vamos a reintentar Hacer el bonus Porque eso Bueno Eso después lo dejamos Para la próxima Lo que nos interesa Es sacar las estrellitas Esas Que nos sirven también Para ir evolucionando Las Lo que vendrían a ser Las Lo que vendrían a ser Las habilidades Así que vamos a hacer Esta En ruta Martillo Ruta del tesoro La prueba del martillo En la cual Tenemos que Ah Ah ¿Qué? No lo vamos a hacer ¡No! A la mierda Como que no dice la cosa Y acá hemos llegado No es nada del otro mundo, pero bueno Hay que hacerlo con rapidez, que por el momento Todavía nosotros no poseemos En 1 minuto 20, bueno, por 2 segundos Igualmente Pero todo bastante bien Hemos farmeado esa ruta Del tesoro, vamos a hacer la que está acá al lado Tenemos 4 Y nos queda Ruta cuchillo Y ruta fuego Vamos a hacerla Vamos a hacer ruta cuchillo, son en 45 segundos Ya que tenemos ahí un poquito de tiempo Lanza y carga Cuchillos que vuelen Que vuelven Ah, ok Ok, perfecto No lo había entendido Perfecto Perfecto Lo hicimos en 1 minuto 2 En 45 segundos Y ya que estamos Vamos a hacer La que tenemos ahí a la derecha arriba A ver Es que acá seguramente Haya alguna escondida Es que tiene que haber alguna escondida Por acá, seguramente Vale, eso lo vamos a seguir investigando Después Vamos a hacer esta última Que es la ruta fuego Tenemos que hacer también en 45 segundos O sea, 1 Ruta del tesoro Como una bola de fuego Cintas transportadoras Oh, oh Ah, ok Uy, ahí se La vio todo el Vamos a hacer Perfecto ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! Lo hicimos en... 54 segundos ¡Vamos! Hemos completado esta y como siempre... ¡Ay! Mirá nos queda... Ruta de fuego nos queda esta Esto se bloqueará ¿Eso? Cuando estamos juntos todos en un aventuro ¿Por qué se vuelven todas? Ah, ok. Pensé que era algo raro Vamos a ir... ¡Ah! Con esto podemos ir... Podemos hacer... Ok. Vamos a ir a la ciudad de los Waddleys y creo que lo vamos a estar dejando acá. Igualmente llegamos evolucionamos la espada y obviamente lo vamos a estar dejando por acá, ¿no? ¡Uy! Se me puso re borranca la voz R Remedio de Waddley Le damos ahí... El de la espada gigante... ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ahora podemos evolucionar Ahora podemos evolucionar a espada gigante que es lo que vamos a estar haciendo nos cuesta 500 y 2 por el momento los de level 1 nos cuestan 500 monedas y 2 2 cositas de 2 estrellitas 3 2 3 3 3 2 3 2 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15